El conflicto es con la empresa Vesta, que es quien tiene a cargo el mantenimiento de los molinos, conjuntamente con Geneña, que es la propietaria del parque eólico Rausso, y también la propietaria del parque eólico de Casa Alienta, Panamá, y el parque eólico de Loma Blanca. Y el conflicto se debe por la situación de que estaban atravesando ocho trabajadores de la empresa Vestas, que sistemáticamente se niegan a encuadrarlos en el convenio colectivo de trabajo que rige la actividad. Nosotros hace aproximadamente del 27 de diciembre del año pasado, que venimos sustanciando un expediente en la Secretaría de Trabajo, y bueno, lamentablemente, después de estos seis, siete meses que llevamos adelante ese expediente, hemos obtenido respuesta por parte de esta empresa Vestas, ¿no? Bueno, y digamos, ¿qué están esperando ustedes? A ver, a medida que se vaya llevando adelante el corte, ¿cuál es la reacción que esperan por parte de la empresa y lo que se debería recomponer en este caso? Para que quede claro, Rogelio. No, la empresa Vestas lo que tiene que hacer es tomar trabajadores, en primer lugar, encuadrarlos en el convenio colectivo de trabajo y respetar el convenio colectivo de trabajo. Y la empresa GENEIA, obviamente, que es quien contrata a la empresa Vestas y es responsable solidaria, obligarle a esta empresa a que haga las cosas como corresponde, porque no estamos hablando de una pyme que está atravesando una situación económicamente asfixiante. Estamos hablando de una empresa que está facturando en el parque eólico de Rausso entre 8 y 9 mil dólares por hora, y que no deja nada, absolutamente nada, en la provincia, y que encima pretende negregar a trabajadores. Y eso es lo que estamos discutiendo, eso es lo que estamos hablando. Ahora la empresa GENEIA se niega a habilitar la entrada a estos trabajadores, son 8 trabajadores que están en discusión, se niega a dejarles entrar al parque eólico, la empresa Vestas creo que los ha distribuido en distintos lugares del país, donde también tienen parques eólicos, en fin, se están haciendo toda una serie de maniobras, dilatorias, y para no cumplir con lo que tienen que cumplir, y eso es lo que venimos reclamando. GENEIA 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 GENEIA